¡Hola amigos! ¿Cómo van vuestras dietas? ¿Cómo lo lleváis? Espero que lo llevéis muy, muy, muy bien. Que no se os estén haciendo pesadas y que os esté ayudando a que esta dieta no sea un sufrimiento. Aprender a comer y aprender a sacar todo el partido a todos los productos que podemos comer, sin engordar, disfrutar comiendo. Hoy os traigo una receta de merluza. Vamos a hacer una merluza con una salsa de mejillones. Ya veréis que buena queda. Así que comenzamos. Para la receta de hoy necesitamos mejillones, ajos tiernos, que estamos ahora en época, mirad que pinta tienen estos ajos, queso fresco batido, merluza, en este caso es una merluza que he comprado, ya veis, congelada y envasada, puede ser fresca, pero así ya veis que viene racionada, viene muy bien. En este caso vamos a cocinar la merluza al vapor. Y en este caso, en el agua, vamos a infusionar unas hierbas que nos van a dar un aroma diferente a la merluza. Yo he cogido un té que tenía aquí en casa, que es una mezcla de hierba luisa, tiene limón, buscando de la hierba luisa, la verbena, ese toque cítrico. Podéis coger el té que os guste, siempre que no sea un sabor muy dulce, porque lo vamos a ver con pescado. Un naranja, jengibre, por ejemplo, también estaría muy bien. Pero yo en este caso he cogido herbena, limón, porque con el mejillón nos va a casar muy bien. Así que con estos ingredientes vamos a hacer nuestra receta de hoy. En primer caso vamos a cortar los ajetes en rodajitas pequeñitas para saltearlo. Luego lo vamos a triturar todo. Como veis, he todo cortado el ajo tierno. Le voy a poner un chorrito de aceite y empezar a sofreír despacito, a fuego bajito. A la vaporera no le pongo mucho agua, unos tres dedos. He cogido tres bolsitas, les voy a quitar el cartón para que no me destiñen el agua. He comprado mejillón cocido sin cáscara. Cuando tengo el ajetes medio cocinado, lo añado. Lo tenemos un minutito al fuego para que todos los ingredientes se combinen y ya lo podemos olvidar. Mientras terminamos nuestra salsa, ponemos en el agua caliente para la vaporera la infusión que hemos elegido y cocinaremos la merluza. Ponemos nuestra mezcla de ajo tierno y mejillón en un bol para poder triturar. Y le añadimos el queso fresco batido. Hemos tenido unos siete minutos la merluza. Son unos trozos de unos 150 gramos. Y por otro lado hemos triturado nuestra crema de mejillón. No lo voy a colar porque quiero también que tenga la textura del mejillón. Y así es como queda nuestro segundo plato de hoy. Lo podéis combinar con cualquier verdura para acompañar. Ya veis que así en el plato solo queda un poco bueno, pues solo el pescado. Si lo acompañamos con una brócoli, un romanesco, algo de ensalada, lo podemos poner en el mismo plato y ya queda diferente. Pero queda muy chulo. Un apagito, ya veréis el sabor, que bueno está el mejillón, la textura que deja así en crema, algo cremoso así que también nos gustan estas texturas de bechamel, que no podemos comer. El queso fresco nos lo da. Así que espero que os guste, que lo hagáis. Y ya sabéis, cualquier cosa nos vemos en las redes sociales. ¡Chau! Chau! 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 Chau!